Cómo pasa el tiempo cuando cierras tus dos ojos, tus dos ojos negros Yo cogía una castaña como si fuera un balón, un jardín y dos mochilas Y ahí estaba como Dios, no tenía preocupaciones, nunca miraba el reloj Y una voz que me decía, o te vienes o me voy A la hora del recreo, íbamos al callejón, a cogernos de la mano Y a cantar una canción, el conejo de la suerte, a tus labios me llevó Tú eras una princesita y yo un poli o un ladrón Cómo pasa el tiempo cuando cierras tus dos ojos, tus dos ojos negros Cómo pasa el tiempo cuando nadas entre tus recuerdos, entre tus recuerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!